Advertencia, todas las inversiones dentro y fuera de internet conllevan riesgo, recuerda que si decides invertir lo haces bajo tu propia responsabilidad Tercer contrato para el canal y se llama Coronatron, realmente es muy nuevo, este contrato se ha lanzado apenas el 30 de octubre de 2020 Lleva escasos días en línea, 16, 17 días, acá vemos la fecha que se ha lanzado, es un contrato que está totalmente verificado Ahorita vamos a hablar un poco más acerca del contrato y la programación de este contrato que tenemos aquí Y pues bien, apenas lleva muy poco tiempo en línea, acá vamos a aplicar la estrategia de las dos cuentas En mi primera cuenta voy a invertir en Miltrons y en la segunda cuenta voy a invertir un poco más fuerte ¿Para qué? Pues para llevarme el 10% de referencia directa que está dando este contrato Vamos a ver por acá en la parte de guía, en la parte de guía nos dice que está dando el 10% de referencia directa Así que chicos, aplicar la estrategia de las dos cuentas en la primera, pues calculando que no supere el 300% Porque en este contrato podemos llegar hasta un 300% lo cual está muy bueno Y pues después de eso, comisión de contrapartida sobre los ingresos diarios de los socios 2% Cada vez que hacen un retiro, estas comisiones que ves acá es sobre retiro, no es sobre inversión ni sobre ganancias Es sobre el retiro, por ejemplo si alguien retira 2 tron, tú vas 2 o 4 tron, tú vas a comisionar sobre esos 4 tron o 6 tron que retire esa persona Y pues tiene 15 niveles, esto le da un poco más de sustentabilidad al negocio Y pues solamente puedes llegar al 300%, no puedes invertir más Entonces apenas es su primer ciclo de este contrato, así que pinta para mucho Primer ciclo, segundo ciclo, tercero, cuarto, yo creo que este contrato puede llegar hasta el tercer ciclo Pero nosotros solamente vamos a trabajar el primer ciclo Así que muy importante entrar en los contratos cuando son lanzados a un inicio Porque es cuando podemos sacar mayor rentabilidad Y pues trabajarlas desde, siendo uno de los primeros da muchísima ventaja Nos vamos a la parte de atrás, vamos a ver por acá como podemos invertir Tienes que tener lista ya tu billetera de tron, de tron link Si no tienes una pues puedes buscar por youtube, hay muchísimos, muchísimos tutoriales para descargar o hacerte de tu billetera Acá tengo dos cuentas, Inversión Online y Inversión Online 2 En la primera tengo 1350 tron, en la segunda tengo 7395 tron Vamos a utilizar esta primera cuenta, Inversión Online Vamos a ver por acá Dos centers para resetear el contrato Y que me verifique que yo tengo el mismo número de dirección para acá Ok, si estamos en la cuenta número 1 Lo vamos a hacer muy fácil, lo que hay que hacer aquí es digitar el monto a invertir Por ejemplo vamos a invertir 1000 tron, simplemente lo digitamos aquí Si quieres invertir más por ejemplo 1100 tron puedes darle acá a 1100 tron Y con eso vas a poder Algo interesante que hay que aclarar es que en el primer ciclo solamente puedes llegar hasta los 100.000 tron Si hay 1000 tron por lo que debes, si quisieras invertir fuertemente solo podrías invertir lo que son 33.300 tron para hacer el 300% Una vez que tú realices el depósito o la inversión ya no podrás sumarle más capital a este depósito Así que toma en cuenta muy bien lo que vas a invertir para no cambiar después Pues yo voy a meter acá 1000 tron en mi primera cuenta y después voy a abrir mi segunda cuenta Pues bueno, activamos lo que es nuestra billetera de tron link Aquí tenemos 1300 tron Vamos a colocar acá 1000 y le vamos a dar a join Vamos a ver acá Si, ok, aquí solamente te vas a leer este recuadro para verificar lo que es la persona que te ha invitado Y pues aquí te va a aparecer mi número de cartera de tron link Y pues le damos a siguiente Aquí nos va a aparecer 1000, 1000 trx Vamos a dar por acá, más abajo Contrato, todo está muy bien Le vamos a dar a aceptar Y la transferencia ha sido, se ha enviado exitosamente Vamos a esperar a que esto se ejecute Para que ya esté corriendo el balance Estas son las estadísticas del contrato en general Esto es en general, acá vamos a ver Esta va a ser nuestra estadística personal Acá debe de ver al 300% Y las referencias directas, bono, no tenemos nada Pues bueno, ya se reflejó la cantidad que he invertido Bastante rápido, acá lo tenemos en estadísticas Cantidad total de trx depositados Son 1000 Y cantidad total de trx recibidos Pues hasta el momento no hemos recibido absolutamente nada Tu link de referencia va a estar acá abajo Para que tú lo copies al momento de hacer tu segunda cuenta Aquí habían 325 Y pues conmigo somos 326 Voy a abrir nuevamente La segunda cuenta Lo que hay que hacer aquí es cambiarnos De billetera también Nos vamos acá atrás Nos vamos a cambiar de cuenta Esta fue la cuenta 1 La cuenta 2 Tiene 7000 tron Y en la parte de acá Vamos a colocar Acá vamos a colocar Nuestro propio enlace de referencia Nuestro propio enlace de referencia Vamos a colocarlo acá Para que nos sirvemos ese 10% de entrada Y aquí ya vemos que esta billetera es mía Es de la cuenta número 1 Vamos a ver por acá Acá está TJQM Vamos a ver por acá TJQM Esta es la cartera con la cual Yo me voy a suscribir en la parte de abajo Aquí vas a encontrar tu número de billetera Tu dirección de billetera actual Por ejemplo yo ya estoy en mi segunda cuenta Y mi segunda cuenta La dirección de cartera es esta TKTYD TKYD Tienes que tener mucho cuidado Si quieres obtener el bono del 10% Ok Que lo que hacemos Pues muy bien Fácil La misma dinámica que hicimos anteriormente Vamos a colocar acá La cantidad de tron Que queremos invertir Que voy a colocar acá 4000 tron Para que se pueda invertir Vamos a subir a Creo que la vamos a meter 5000 tron No Con 4000 tron Está Está muy bien Vamos con 4000 tron En la segunda cuenta Nos va a llegar un total de 400 tron En la primera cuenta Le vamos a dar a Join Aquí Aquí nos va a aparecer Nuestro enlace Bueno Nuestra cartera Dirección de cartera De Nuestra primera cuenta Ok Le vamos a dar a Join Y acá abajo Nos va a desplegar Lo que es la ventana Para hacer la transferencia Le damos a Aceptar Y esto se ha hecho Exitosamente Vamos a ver por acá abajo Habían Vamos a ver por acá Somos 327 Ahora Como podrás ver El contrato es realmente Muy nuevo Todavía está Empezando Este contrato Y pues Acá están Nuestras estadísticas Tenemos total de inversión Tenemos 4000 tron Y pues Acá me dice Que este va a ser 300% Vamos a sacar 12000 tron Así que Esto es muy nuevo Chicos Estamos Empezando Todavía Está empezando Este contrato Por eso se los traigo Al canal Pues quienes quieran Ser parte Ser pioneros En esta nueva etapa De este contrato La verdad que Va muy bien Recuerda que Todos los Todos los Los bonos De acá adentro Van sumando Para llegar al 300% Y una vez ahí Tienes que Volver a invertir La cantidad La misma cantidad Para que Vuelvas a iniciar En el En el contrato Mientras tanto No puedes hacer Más aportaciones Si yo quisiera Hacer más aportaciones Ya no me va a dejar Vamos a ver Cómo Cómo me fue En Si ya me reflejó Lo que es El Ya me reflejó El 10% En la primera cuenta Vamos a ver Si esto ya Ya ha sucedido Le damos acá Le damos a primera cuenta Vamos a ver Por acá Vamos a actualizar esto Satear Por acá Si ya está Eso debe ser 300 3000 Acá me aparezco Como Como referido Ya estoy Por debajo Vamos a ver Por acá Vamos a ver Vamos a ver El saldo Mi balance De ganancias Ya tengo 400 Exactamente Lo que Lo que Promete El contrato De realizar 400 TRX Ya están En la cartera Listos para ser Retirados Y vamos a hablar Un poco Cerca de El contrato Que tan seguro Es este contrato Pues bueno Me di la tarea De identificar Un poco Acá Como identificar Un contrato Inteligente Fraudalento Fraudalento Perdón Fraudalento Y pues Ciertas características Que tenemos que observar Para ver el contrato Es que En este contrato Este el nombre Coronatron El nombre Que dice ser Acá Coronatron Y pues bueno Acá lo tenemos Otra cosa Que hay que ver Es Que esté verificada Se verifica El código El código Fuente Del contrato Coincidencia Perfecta Esta leyenda Lo tiene Lo tiene que decir Una de las cosas Que Que vi Que es realmente Importante Es esta versión 0.5.10 Que esté Que el contrato Esté corriendo Ya que esta es la más La más actualizada Es una Es un lenguaje De programación Solidity Es un lenguaje De programación Que se usa Dentro de los contratos De De Tron Y la licencia MIT Esta licencia Según lo que he Investigado Es una de las licencias Con Con mayores Con mayor Aceptación Que otorga Más confianza Dentro de Del mercado De los contratos Así que estos Estos puntos Son importantes Para observar En un contrato Y también Hay que ver Que no tengan Puertas Puertas traseras O Programas O códigos Que puedan Vaciar el contrato Vamos a ver por acá En este En este Apartado Que es Escribir Contrato Únicamente Tiene que tener Dos Dos cosas Depósito Y retiro Únicamente No debe tener Absolutamente Nada más Porque por ahí Es debería Por ahí Es donde De repente Los programadores Vacían el contrato Y pues Un día podemos ver Que tiene 10 millones De tron Y al día siguiente 400 tron Nada más Así que hay que tener Mucho cuidado Mucho ojo Con este tipo De contratos En la parte De acá Escribir Contratos Solo debe tener Depósito Y retiro No debe tener Absolutamente Nada más En la parte De código Vamos a ver Por acá Algunas cositas Que también Investigue Por ahí Que deben de Que deben de tener En la parte De código Vamos a colocar Acá Vamos a hacer Un clic adentro Le vamos a dar Control Control F Control F Control F Lo que vamos a buscar Aquí es Vamos a Podificar Vamos a ingresar Lo que es Punto balance Que no se encuentre Punto Punto balance Y que la palabra Punto transfer Solamente la tenga El admin Transfer Acá está Solamente Está en la parte De administrador Y Vamos a ver Que no Que no se pueda Que no hay Alguna programación Que Con la cual Puedan drenar El contrato Puedan sacar Ahí los Tron La verdad Que este Contrato Pinta Demasiado bien Así que Vamos a Vamos a Trabajarlo Chicos Si quieren Investigar Más acerca De cómo Verificar Contratos Que no sean Fraudalentos Acá también Les voy a dejar El enlace Que me encontré La verdad Que es un Tutorial muy Bueno Para que Ustedes Verifiquen Algún Contrato Que estén Trabajando Que no Cumpla Con los Con los Requerimientos Para un Buen Contrato Pero la verdad Pinta Para unos 4 o 5 Meses Este Contrato Esperemos Que dure Muchísimo Más Pues Ya le hemos Realizado Inversión Y pues Bueno Chicos Espero Que les haya gustado El video Hasta acá Recuerden Que las inversiones Por internet Son también Un tanto Conllevan Riesgo Así que Mucho 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 Cuidado Nos vemos Hasta La próxima